hola muy buenas amigos youtube bienvenidos de nuevo al canal muy buenos días espero que tengan un excelente día y bueno oficialmente ya está un down ya han activado completamente los servidores si quieres descargar el juego quieres jugarlo pues en el comentario fijado te dejaré en la play store que lo puedes jugar solo necesitas un vpn en estados unidos una cuenta en eeuu en play store y para la gente que no pueda tener la play store en eeuu pues les dejaré un apk en el cual puedan instalar el juego para la gente de ios lamentablemente sólo es con una invitación de tesla y ya se la sabe si no lo hicieron en su momento pues no van a poder jugarlo en su dispositivo de apple ya para que pues sepan completamente a detalle todo acerca de esto pero si oficialmente ya el hundown ha salido y pues aquí lo tenemos aquí tenemos el hundown incluso la personalización de personajes y demás como saben para la gente que ha jugado el hundown saben cómo esto actualmente pues este es la típica de que podemos crear a nuestro propio personaje podemos dar a nuestra configuración o algo por el estilo que nosotros queramos sin mayor algún estilo de cosa bueno está bien la verdad es que un juego que hay que tener muy en cuenta ya que hundown es un juego que está hecho por light speed studios y que pues al día de hoy se ve muy muy bien las cosas como son así que no hay mucho de lo que hay que hablar al día de hoy no voy a poner nada fuera del estilo así que bueno en fin cositas de la vida que hay que tener muy en cuenta pagar recompensas por la venta para cuando salga oficialmente el juego global sí pero bueno viendo que el juego tanto la versión de china como en la versión actualmente que estoy jugando lo veo ya muy completo no tardará en llegar a este un juego muy importante ya que estará en pc también va a estar actualmente en dispositivos ios y dispositivos android sea no es un juego básicamente has hecho así por así y pues está perfecto me parece de la mejor manera posible y que es un survival muy muy bien hecho con modo de historia con modos actualmente que van de la mano y pues ya veremos como actualmente lo recibe la gente no sé a mí me parece que es un juegazo y pues que actualmente estamos muy acostumbrados a shooters pero no todo shooter también hay modos de juego como lo que es actualmente este juegazo que es denominado el hundown y pues aquí lo estamos viendo en pantalla incluso de cómo se puede visualizar gráficamente se ve hermoso incluso aquí estamos viendo el golden gates y nuestro normal y puede ser vermos solo con las cosas como son un mundo apocalíptico en el cual podemos tener muchas cosas importantes dentro de lo que cabe obviamente porque se puede agradecer se puede hacer de todo pero lo importante es lo importante y poder jugar en un down ya es lo bonito o sea poderlo disfrutar tanto como poder pueda visualizar algo por el estilo lo que se puede venir o lo que no se puede venir actualmente el mismo juego que pues la gente tal vez le guste o tal vez la gente no le guste pero bueno para mí para mí para mí este juego vale completamente la pena y debería obviamente la gente probarlo como ustedes saben tenemos un sistema diferente el sistema de velocidad o algo por el estilo lo tiene la parte de la izquierda por si me preguntan pues si ahí lo tiene pues es un mundo apocalíptico loco no es por nada pero si se va a votar loco yo imagino las voces en español si estaba o sea tuviera voz en español pero no creo lo lo más seguro es que no tenga voces en español pero si tenga actualmente lo que es este como te explico no sé en español pero sí doblaje al español latino que sería brutal pero lo que también yo les comento a la gente de que si puedes jugar en un down pueden instalarlo pueden jugarlo pueden darse el gusto es lo importante y pues ya es cosa de acá aquí a ver a ver si tengo que comer su machete sobre el lomo muerto son dos los que hay que matar y tenemos el sistema de fuerza a la izquierda hasta el otro para esto de muerto encontrar su place tenemos para comer nosotros aquí podemos hacer incluso marce más lo que aquí si no vamos a poder hacer nuestras casas y demás de todo lo que pasa ser el antiguo día incrementa completamente el hecho de él y no explorando perfecto lo que me gusta me gusta que puedes rodar o sea puede hacer malabra y todas las vamos a morrer me vale madre el chuve para buscar un arma creo que aquí había estado la escopetita verdad la escopetita esta primera recargamos no hay buena debería haber balas aquí está la sacamos y tenemos valida para la escopeta tenemos 520 y ahora salen más más hombres y ahora y ahora a desmadrear gente lo que te digo ya oficialmente ahorita con el nuevo servidor hay que aprovecharlo y crear su propio personaje si gustan porque pueden crear su propio personaje y pueden descargarlo y jugar sin problema alguno o sea también te lo digo sin problema desen gustos juegan el honda un nuevo mundo apocalíptico gráficamente se ve hermoso no me sorprende porque es light speed entonces a ver me voy a matar vamos a correr un tiro recargamos falta creo que uno que viene por detrás verdad y ahora perfectísimo claro que sí nos vamos a ver saltar hombre a eso yo creo que está personal porque se parece a la que hice en la versión de china para crear actualmente la moto si no estoy mal y que se empiece el desmadre ya de noche y todo lo que tenga que ver es divertido dentro lo que cabe dentro de lo que cabe está brutal loco o sea o sea me parece un juegazo y espero que la gente también lo sepa disfrutar algo por el estilo a ver la esa por lo por el estilo bueno creo que lo hemos dejado muy claro hasta donde se dentro lo que cabe es que ahora a la madre porque podemos hacer el morrico allá para para buscar cosas loco es que literalmente este juego te pones a estar formando acerca de la realidad de la gran idea guau ya me imagino porque es que va a ser brutal y la gente le va a gustar eso la motita y lo que tenemos que hacer para para la motito hay que echar hay que echarle algunas que otras cositas lo que me gusta es que al menos tus personajes si tiene voz y tiene líneas de diálogo de diálogos no es como que a veces se quedan versión muda como pasa en game chic que tu personaje es mudo aquí no y básicamente no son mudos y eso me parece perfecto es un acierto muy fuerte por parte de ellos y me parece de la manera posible hacerlo en fin creo que hasta aquí lo voy a dejar espero les haya gustado este vídeo si les encanta el undown por favor háganmelo saber y este que se quisiera que hiciéramos directo jugando a muerte el undown que me gustaría también saberlo de esta manera en fin un down ha abierto completamente los servidores pueden jugarlo pueden descargarlo disfrútenlo sin problema alguno y pues me cuenta qué tal les va espero como siempre es su mejor comentario nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima adiós